La periodista Paola Rojas llama la atención en redes sociales con un video en el que aparece al lado de la cantante Maite Perroni. Ellas, al lado de otros compañeros suyos, bailan a ritmo de Pum Pum Dale Dale, el nuevo tema de Perroni. Paola Rojas se muestra en redes como en pocas ocasiones suele hacerlo. Contonea sus caderas a ritmo de Pum Pum Dale Dale, el nuevo tema promocional de la cantante, ex integrante del grupo RBD. Paola derrocha sensualidad, y deja ver que le gusta mucho bailar, y como prueba, este video que circula en redes, el material fue compartido por la propia Paola, y en él se aprecia el contoneo, de comunicadora, quien parece disfrutar el momento. Y terminando el programa hicimos la coreografía con Maite Perroni. Para ustedes, quien de todos bailó mejor. Almohadilla Bum Bum Dale Dale, es el mensaje que acompaña el material. Foto, captura de pantalla el video, que dura menos de un minuto, cuenta con mensajes de apoyo para Paola, quien recientemente hizo público que ya se divorció de Zague, quien fue su esposo y es padre de dos hijos a su lado. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!